Esta institución de la cual les estaba hablando se llama la Unión Social de Orden y Trabajo. Dos palabras que son muy importantes, digamos, en la concepción de estas instituciones en esa época. Nos referimos a una etapa definida, bien definida, de nuestra historia porteña. La época de la transición del siglo XIX al XX. Había mucha rabia en el mundo sindical en esa época. Las leyes en defensa de los trabajadores ni siquiera eran concebidas por las autoridades de la época. Lo que provocaba que las huelgas se transformaran a menudo en verdaderas azonadas, en las que los enfrentamientos con la autoridad eran frecuentes y con saldo de muertos no menor. Estaba pareciendo un proletariado diferente, hasta el momento conocido que era el agrario. Se trataba de una masa obrera más organizada y más exigente, como era el caso de los portuarios de Alparaíso. En alguna forma vinculados con la industria del salitre, pues los superarios de esta industria, cada vez que se producía alguna crisis, terminaban engrosando el proletariado porteño. Las huelgas en este periodo que estamos estudiando fueron muchas y violentas. Las más destacadas fueron, sin duda, las de 1890, protagonizadas por los jornaleros portuarios y marineros de algunos barcos de la Sudamericana de Vapores. Más otros gremios de la ciudad que pedían el pago de su sueldo en plata. Imagínense, les pagaban en enseres, diríamos. No les pagaban en plata. Y en el caso de los lancheros, que no se les cobrara el 25% por el uso del muelle Prat. Imaginan ahora que le estuvieran cobrando los portuarios esa cantidad de dinero. El 25%. Los saqueos se multiplicaron, tanto que la ciudad debió organizarse para defenderse. Como los policías no daban abasto, llegaron algunos destacamentos de Santiago y se activó la Guardia Blanca de Civiles Armados. El resultado fue catastrófico, pues se contaron cerca de 500 heridos y más de 100 muertos. Imagínense ustedes lo que significaban las huelgas en ese tiempo. La otra huelga portuaria fue la de 1893, un año antes del momento que nosotros vamos a estudiar, que fue llamada Mayo Sangriento. No sé, parece que hay coincidencia con la actualidad, diríamos. Parece que el mes de mayo es el propicio para las protestas y las huelgas y las marchas. Entonces, Mayo Sangriento se llamó esta huelga portuaria, a la que se plegaron todos los obreros portuarios. Lucharon tres días contra el ejército. En un intento de asaltar el mercurio, ya considerado un órgano de la oligarquía, fue repelido a balazos por los funcionarios del interior del recinto, del edificio. Eso, entonces, permitió que se tradujo, diríamos, en siete obreros muertos. Muertos desde el interior. Desde ese momento, este diario comenzó a llamarse El Mata 7. En lugar de Mercurio le decían El Mata 7, porque eran siete los obreros que habían muerto. Por otra parte, había un rechazo generalizado contra la Iglesia, la Iglesia Católica, a la que se la veía coludida con el Partido Conservador, que favorecía, claro está, a la oligarquía. La animosidad era virulenta, como lo demuestran las numerosas publicaciones con caracteres de Pasquín que surgían por doquier. Los que dejoyaban eran Poncio Pilatos, La Ley, el general Pililo y La Tribuna. Esta última era una gran de prensa porteño. Hasta ese momento los sindicatos prácticamente no existían, por lo menos legalmente, pues no estaban amparados en la ley, lo que obligó al mundo obrero a organizarse en sociedades mutualistas. Eran muy corrientes en esa época. instituciones que proliferaron también mucho en esa época. Su objetivo no era la lucha de clases ni las protestas contra el Estado o los empresarios, sino la autoayuda entre los obreros, su formación moral y disponer de un lugar de esparcimiento. Inicialmente estas instituciones eran de carácter laical, organizadas por la masonería o por los movimientos políticos de izquierda. Si exceptuamos a la Sociedad de San José, que estaba compuesta por obreros católicos cobijados al alero de la parroquia del lugar. Sin embargo, en el año de 1891 se promulga la Renum Novarum encíclica papal, cuya fuerte y clara protesta contra los abusos de que es objeto la clase obrera y propisa un cambio radical en la postura de la Iglesia en ese ámbito. Desde ese mismo momento una serie de personajes más sensibles a la cuestión social, laicos pero especialmente sacerdotes, tratan de aplicar a la realidad chilena los principios que emanan de esta carta papal. Como consecuencia de esta labor comienzan a proliferar las sociedades mutualistas católicas en muchas de las parroquias del país, pero sobre todo en Valparaíso, ciudad que siempre se distinguió por su tendencia a la sociabilidad. Aquí la Sociedad de San José presenta en todas las parroquias de la ciudad, se transforma y adquiere características mutualistas. Tanto que luego la mayor parte de sus socios pasarán a la Unión Nacional, que es una institución que ustedes saben que aún existe. aquí en Valparaíso, la sede está aquí a la subidita de Tomás Rama. Pues bien, estas instituciones, no solo las católicas, sino también las mutuales laicas, eran miradas con mucho reesquemor por los grupos sindicalistas. No solo porque rescataban obreros que consideraban como suyos, sino también porque en caso de conflicto preferían no bregarse al movimiento. naturalmente esta animosidad era más violenta contra las mutuales católicas, pues les parecía que la Iglesia se entrometía en un campo que era de su exclusiva incumbencia. Bien, y aquí hablamos de un personaje, digamos, que va a ser el fundador de esta institución de la cual estamos tratando. Ramón Engeljara. En este ambiente de conflicto permanente aparece la figura de este personaje nombrado administrador eclesiástico de la provincia de Valparaíso en 1894. Era de profesión abogado y fue considerado el mejor orador sagrado de Latinoamérica, pues era convocado para dar realce a los grandes acontecimientos tanto cívicos como religiosos, no solo en Chile y América Latina, sino incluso en Europa. Él inauguró, por ejemplo, con su discurso el Cristo Redentor. Él inauguró también el Cerro Santa Lucía una vez que fue refaccionado por Bicoya Maquina, en fin. No vamos a explicar, no vamos a hablar aquí de las pruebas de lo que acabo de decir. vamos a pasar adelante. Lo más importante para el objetivo de esta ponencia fue su preocupación constante por el mundo obrero que se manifestó en la fundación tanto en Santiago como en Valparaíso de varias instituciones que lo favorecían. En Santiago fundó la Asociación Católica de Obreros, junto con ello el Círculo de Obreros, luego como Secretario General de la Universidad Católica que acababa de iniciar sus actividades, propició la fundación de una escuela industrial de artes y oficios para los hijos de los obreros y una revista al servicio de los asalariados que se llamó El Mensajero del Pueblo. Y en Valparaíso apenas llegó fundó esta institución de la cual queremos hablar brevemente que se llamó La Unión Social de Orden y Trabajo. Entre los objetivos de esta fundación se establecen fundamentalmente dos. Comilla, procurar a sus miembros los beneficios intelectuales, morales y materiales posibles mediante la unión de sus esfuerzos. Cierra comilla y abrimos comilla de nuevo. Estrechar los vínculos de confraternidad para el bien de las sociedades y de los individuos coligados. Cierra comilla. Para cumplir con estos objetivos implementó una serie de medidas como el procurar una vivienda digna para los integrantes de esta institución a través de un convenio con la benefactora Juana Ross quien acababa de construir una población al servicio de los obreros en Cerro Cordillera. Esto fue inaugurado en 1899. Sería una población de paso pues el módico arriendo mensual que se le exigiría se acumularía para el logro de una habitación definitiva. Pues bien, esas familias de obreros que ocuparían esta población serían seleccionadas entre los miembros de esta sociedad fundada por Nancy Orjara. Y ahí la relación con Juana Ross. Por otra parte, procuró que esta institución que en ella los obreros pudieran contar con espacios para el esparcimiento como un teatro, sala de palitroque, billares, cancha de bolos un amplio patio y un amplio patio. Todo con el objeto de que en los días de descanso tuvieran una alternativa saludable frente a las tabernas que abundaban en la ciudad. Se procuraba entonces sacarlos de este ambiente, digamos, en que caían la mayor parte de los obreros en esa época. Inauguración de esta institución, que es la parte medular de esta ponencia. se trató de darle realce a su inauguración y para ello se contrató el principal teatro de la ciudad, el Victoria, que ya no existe, claro, ubicado en la actual Avenida Pedro Mon, que en ese tiempo se llamaba Calle Victoria. La Calle Victoria actual se prolongaba hasta la Plaza Victoria. Ahora se llama Pedro Mon. Este teatro, pese a ser muy espacioso, pues contaba según la firma Leopoldo Saez, 700 plateas, 500 altas, deben ser los balcones, yo creo, y, ¿eh? Plateas altas. Plateas altas. Y mil galerías, por lo tanto estamos hablando de un, son más de dos mil personas. Este teatro entonces así tan amplio no fue suficiente para albergar a todos aquellos que estaban interesados en asistir. El diario La Unión nos cuenta, comilla, el teatro ha sido, por desgracia, demasiado estrecho para poder satisfacer los justos deseos de todos, cierre comilla. Tanto es así que sólo se invitó a los presidentes de cada sociedad de obreros y no a toda su directiva. El martes 4 de septiembre, estamos hablando de 1894, el martes 4 de septiembre se realizó esta asamblea inaugural que tanta expectativa provocaba en todas las esferas de la ciudad, en la que participaron las principales autoridades. Desde que se supo la noticia abundaron las protestas en la prensa que se empatizaba con las organizaciones obreras antirreligiosas, las cuales se propusieron boicotear esta inauguración. Allí estaban los gremios portuarios y todos los sindicatos laicos de la ciudad, quienes se aglomeraron frente al teatro, gritando consignas que trasuntaban, como diría el diario y la unión, comilla, el odio contra la sociedad. Fue una dura tarea llegar hasta las puertas del recinto a las distinguidas personas, tanto caballeros como damas, y delegaciones consulares que concurrían al evento, pues los insultos arreciaban. Estos se multiplicaron cuando vieron arribar al intendente, quien fue objeto de una tremenda silbatina. Mientras tanto, al interior se desarrollaba la ceremonia de inauguración con una serie de discursos, entre los que destacaron el del señor Rengifo, que era intendente de la época, y sobre todo el de Monseñor Jara. Concluida la ceremonia, a eso de las tres de la tarde, comenzó a salir la concurrencia. Esperaban los insultos, pero no imaginaron que serían objetos de una lluvia de naranjas y piedras. El grito que más se escuchaba era abajo y mueran los ricos ladrones de los pobres, cierra comillas. En vista que la policía algo indolente era impotente para conservar el orden, debió intervenir un piquete del segundo de línea del ejército, que debía soportar que debía soportar a su vez los insultos y pedradas especialmente según el diario La Unión de los balmacedistas no olvidemos que habían pasado solamente tres años de la revolución del 91 de los balmacedistas que comilla aún conservan en sus pechos el odio a los constitucionalistas, cierra comillas. Esto lo dice La Unión. Lo que resulta explicable pues apenas habían pasado tres días de la guerra civil, tres años de la guerra civil. Impuesto una calma relativa pudo salir la concurrencia que se dirigió al Templo del Espíritu Santo ubicado en lo que es ahora la tienda Ripley. Ahí estaba el Templo del Espíritu Santo. ¿Desde dónde? debía iniciarse una procesión que recorrería en las calles Independencia, Rodríguez y Victoria, van a decir Pedro Món actualmente. Pero no fue posible realizarla porque la lluvia de piedra se intensificó y se enfrentaron ambos ambos bandos felizmente sin víctimas que lamentar. luego comenzó a salir el resto de la gente entre los que iban el intendente y Monseñor Jara. Unos rodeando al intendente protegiéndolo en dirección al puerto y otros protegiéndolo a eclesiástico que se encaminó hacia su casa en la calle Independencia. Monseñor Jara se llevó la peor parte pues una piedra lo hirió en la cabeza dejándolo semi-inconsciente y bañando en sangre. Luego sería atendido por varios médicos entre los que destacaba el doctor Deformes. Seguramente a ustedes les suena. Hubo un hospital aquí, hospital Deformes. Claro. una vez que fue normalizado se le dijo que el culpable había sido aprehendido frente a lo cual este pidió que fuera liberado. Sin embargo no terminó aquí la violenta jornada pues la poblada se reunió frente a la intendencia pidiendo la renuncia del intendente por haber hecho intervenir al ejército y luego emprendió la marcha por la calle Prat y Esmeralda mientras gritaban abajo los frailes muera Rengifo a quemar el Espíritu Santo de la Unión. Felizmente el templo estaba protegido por la policía pero no la imprenta la Unión que fue asaltada. Según el parte policial los vidrios de los ventanales y la puerta principal fueron despedazados pero la poblada no pudo entrar pues en ese mismo momento llegó un pelotón del segundo de línea que la dispersó acción que fue fácil pues se sintió un disparo que ahuyentó a la multitud a raíz de estos graves acontecimientos un número importante de jóvenes elevaron una solicitud a la intendencia pidiendo permiso para portar armas de fuego y al gobierno central el envío de una cantidad de rifles para organizar una guardia cívica con el objeto de defender la vida y la prividad de los habitantes de la ciudad puesto que no podían contar según ellos con ese alcalde comilla liberal democrático que se podía ir de paseo a playancha peñuelas o baita si se le ocurre cierra comillas no lo querían mucho parece se referían a un hombre conocido se referían a Tomás Ramos y Ramos alcalde en ese momento y actualmente ha merecido una calle que pasa al lado del palacio de justicia las consecuencias de esta solada fueron importantes hubo 16 heridos heridos de piedra algunos de gravedad aunque sin consecuencias fatales eso se debió gracias a la intervención del ejército pues la policía se portó bastante indolente esta pobre reacción la atribuye a la prensa a la indiferencia del alcalde Tomás Ramos que se fue a su casona de playancha olvidando sus deberes ya los detenidos fueron también numerosos generalmente por haber sido descubiertos lanzando piedras en ese tiempo se lanzaban las piedras sin esconder la cara no habían capuchas habían capuchas en ese tiempo la unión informa sobre 12 los detenidos a los que designa con nombre y apellido entre los cuales está Liberato Correa que hirió en la 100 a Mons. Jara todos estos fueron pasados a los tribunales de justicia para lo cual se designó un miembro de la corte de apelaciones porque comilla remediando la inercia judicial subalterna ya en ese tiempo se criticaba la justicia bien algunas consideraciones finales buscando las razones profundas que pueden explicarnos estos violentos hechos descubrimos los siguientes el mundo del trabajo especialmente los obreros sindicalizados veían a la iglesia y con razón aliada con el partido conservador que representaba a la oligarquía que los oprimía esto pese a que había varios laicos conservadores y religiosos que comenzaban a tomar en serio la cuestión social impulsados sin duda por los dictámenes de la regla un numarum pero eran acciones que no eran percibidas por la población por otra parte el mutualismo y especialmente al religioso era mirado como una competencia frente al sindicalismo y una competencia que adormecía a las masas desviándolas del verdadero objetivo que era la lucha en defensa de sus derechos y la unión social de orden y trabajo era una institución mutualista que buscaba la autodefensa la mantención de los valores cristianos y la fidelidad a la iglesia la que era mirada por los sindicalistas como una enemiga y aliada del capitalismo a su vez la cercanía a la revolución del 91 aún mantenía muy frescos los odios que llevaron a esta confrontación es un hecho que esta revolución era mirada como una maniobra impulsada por la oligarquía aliada de la iglesia en contra de un presidente que representaba los intereses del pueblo así se explican los gritos de guerra de esta sonada viva almacea ustedes son los del 91 vendidos a los constitucionalistas lo llaman así por último se constata la existencia de numerosos periódicos y pasquines que asusaban a las masas presentando a la iglesia y a los curas como enemigos de la clase obrera y al diario de la unión como el órgano de la oligarquía y especialmente de los mutualistas esto es lo que explica tanta animosidad y tanta violencia gracias por escuchar aplausos 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 aplausos